En el clima, hablaron que hay pues mucho sol. En 1986 fue la categoría GTU que aquí recibía el banderazo de salida para motores con menos de 3 litros de desplazamiento. El gran favorito, número 38, Roger Mandeville en su Mazda RX-7, el mejor en las pruebas de calificación. Pero, oh sorpresa, en la primera vuelta lo rebasó Bob Earl en el Pontiac Fiero, número 55, el enemigo más peligroso para Roger Mandeville en papel y que también resultó serlo en la pista. Aquí tomando la curva chicana, ya aparecía en primer lugar el 55 de Bob Earl y persiguiéndolo Roger Mandeville, así estuvieron múltiples vueltas. Una prueba pactada a 45 minutos de duración empezó a cobrar víctimas rápidamente, vieron ahí a Bob Reed en su Mazda RX-7 que quedó fuera de la competencia cuando su automóvil empezó a Bob Earl, controlando en primer lugar a Roger Mandeville que a veces se acercaba, pero a veces se alejaba más, puntero en la meta. Hizo todo lo necesario para obtener esa Ford que estará a cargo de Willie T. Reeves en la competencia GTO, es uno de los coches favoritos para ganar. Vamos a hablar un poco acerca de la tecnología que se ha incorporado en este diseño. El frente quizás lo conozcan ustedes un poco, especialmente esta parte del medio que tiene el Thunderbird, pero el resto es totalmente automóvil de carrera. Para el piloto, una transmisión de cuatro velocidades manual, que es lo que se emplea en todos los automóviles de carrera. Este modelo tiene alrededor de 650 caballos de fuerza que genera este motor de 5 litros. Y en la parte de atrás, pues también más modificaciones con un alerón para darle, pues mucho más fuerza. En la parte de atrás lo que hace el alerón es empujar la parte de atrás del coche y darle estabilidad en las curvas. La parte de atrás de este año con los años anteriores es que cambió de longitud y cambió de localización. Ahora la pista mide 1.87 millas. Aquí parecen ser los fuertes en esta carrera, casi todos los pilotos nos han dicho exactamente lo mismo. Cuidado con el Thunderbird de Willie T. Rips y también con el Mustang, que ha sido preparado por el prestigiado equipo de Jack Roche. Que claro, tanto éxito ha tenido en Europa y aquí en los Estados Unidos en todo tipo de competencia con los motores Ford. Ahora regresamos con Jorge Berri. Así es Jorge Berri. Muchas gracias. Así es amigos. En la fila, en la primera fila con el número 50, Scott Pruitt con el mejor tiempo. Y con el número 77, Willie T. Rips, el ganador del evento del año pasado. En la segunda fila con el número 76, Jack Baldwin. Y con el número 7, Bruce Jenner, el olímpico norteamericano. Y actor y tantas cosas. En la fila número 3, Elliot Forbes Robinson de Denver en su Firebird. Y con otro Firebird, Tommy Riggins de Jacksonville, Florida. En la fila número 4 aparece el primer latino, Diego Montoya, en un Mustang. Y Ticos Fonseca está conduciendo un 9.34 en la fila 4. En la quinta fila con el número 12, Ken Murray. Y con el número 18, Fonford, el salvadoreño. En la sexta fila con el número 56, dos latinos, Londoño y Montoya. Y con el número 98, Dennis Ace. En la fila número 7, estará colocado John Hayes Harlow. Que conduce un Camaro. Y en otro Camaro, Tom Sheehy, de aquí de Miami. Es un muchacho local. En la octava fila, el hombre con el que acaba de hablar Luis, quiero decir, Jesse Lozada. Ahí vemos con el número 86, Jamsal de El Salvador. Y con el número 81, Ken Bapp. En la décima fila con el número 28, Richard Kitt. Y con el número 17, otro latino, Javier García. La victoria, pero Chet Vicents con un 9.34 y Hermes. En la fila 13, aquí tenemos un latino en la fila 13. El número 61 es más. Con la posición número 5, tiene uno de los Mustangs de fábrica que luce magnífico. Diego, esta va a ser una competencia bastante dura. Y los Fords parecen tener un poco de ventaja aquí, ¿no? Porque han logrado los mejores tiempos. Sí, es cierto. Esta es la primera vez que yo manejo un auto de este tipo. Y estoy muy contento. De esta manera les funcionen mejor. Y si todo va bien, después de dar una vuelta, el carro insignia da la indicación. Y entonces ya estaremos en competencia. A estas alturas, claro, tienen que conservar sus posiciones de salida. Ninguno puede obtener ventaja. Y aquí ven ustedes a los autos insignia. Encabezando la larga fila de competidores. Hay muchos competidores para esta prueba. Pues 40 autos, ¿verdad? Que son bastantes, Tony. Habrá congestionamiento ahí en la pista. Así es. Vamos a hacer memoria. Estos son los ganadores de los años anteriores en esta prueba GTO. Que tiene una duración de 45 minutos exactamente. Recuerden, una vez más, es una milla punto 87 en este GTO. En 1984 la ganó el número 4 con el carro número 4, Jim Falton. En el año 1984 con el número 47, Walt. Pero de cualquier forma, pues, están ya acostumbrados después de practicar y entrenar bastante en esta pista. Esta es la última curva. Ya la curva número 12, muy cerca de donde estamos colocados nosotros en la torre de transmisiones de la cadena SIN. Más o menos aquí estamos nosotros. Bueno, observamos, Jorge, que el carro número 23 le han sacado bandera negra indicando de que se ha olvidado de ajustarse los cinturones de seguridad. Es Raúl García de Miami, Florida. Aquí está pasando exactamente frente al palco de transmisiones. Esa cámara que nos está tomando está colocada junto a nosotros. Esto sí, estamos ya corriendo. El carro insignia abandonó la pista y esto ya arrancó. Y el cronómetro SIN también arranca para indicarles a ustedes el tiempo de competencia que les resta a esta prueba que consta de 45 minutos de carrera. Contando banderas amarillas, contando banderas de todas. Así que... Así es, en total. Los cabos americanos son ocho cilindros. Recuerden ustedes, los cabos europeos participantes, claramente son de seis cilindros impactados con turbo, Jorge. Bueno, más o menos están sosteniendo las posiciones iniciales por el número 50, Scott Pruitt, que arrancó junto con Willie T. Reeves en la primera fila. En los dos Fords de los que nos hablaba Jesse Lozada con tanta animación, porque son dos carros muy bien preparados. El Mustang y el Thunderbird. Y pues muchos piensan que entre ellos estará la victoria en esta prueba. Pero hay que recordar que lo principal es que hay que aguantar. Ese es Willie T. Reeves en su Thunderbird, en primer lugar seguido por Scott Pruitt. El auto de Willie T. Reeves es blanco con vivos azules y puede usted ver el 77 ahí pintado en el cofre. Y atrás de él, pues es rojo el que trae Scott Pruitt. Ahí están muy pegados, en primer lugar, Willie T. Reeves seguido de Scott Pruitt. La historia de Willie T. Reeves, pues ya se las comentaba hace un momento, pero vale la pena repetirla porque es muy interesante. Usted sabe que los pilotos de raza negra han tenido tradicionalmente muchos problemas para integrarse al mundo del automovilismo. Y Willie T. Reeves es uno de estos valientes que trata de romper esa tradición. Y la verdad es que lo ha logrado con mucha clase. Bueno, vamos a interrumpir esto porque Raúl García, después Jack Baldwin con el número 76 en un Camaro. Luego sigue Tommy Riggins con un Firebird en el número 4. Y luego Bruce Jenner con su número 7 en un Mustang ganado. Esta prueba en 1984. Estarán corriendo de nuevo y pues se volverá aún más cerrada la carrera. Así que pues mala suerte para Walt Porren que perdió el control de su vehículo. Trata de sacar más ventaja a Scott Pruitt, el hombre que lo persigue en el Mustang preparadísimo. Piensan, le puede dar muchos horores de cabeza a Willie T. Reeves. Después Jack Baldwin, está Tommy Riggins y Bruce Jenner también peleando por ese primer lugar. Ese es el 50 de Scott Pruitt que va en segundo lugar. Y aquí está Willie T. Reeves pasando frente a la cámara en primero. Esta zona de la pista tan hermosa, bordea más agua la pista este año que en años anteriores. Ahí está Jack Baldwin, quien por cierto tuvo una relevante actuación en la carrera Mazda Interamericana. que también se realizó en esta jornada, Jack Baldwin, pues con mucho pilotaje el día de hoy aquí en la ciudad de Miami. Ahí lo ven en cámara con el número 76 en su automóvil, Baldwin. Es un hombre de gran experiencia Jack Baldwin, un piloto que tiene muchas millas recorridas y que realmente sabe lo que hace tras un volante. Ahí está Willie T. Reeves cruzando por la pantalla con el número 77 en primer lugar. Verse atrás Scott Pruitt, pero muy muy cerca. Así que esto puede cambiar en cualquier momento. Tremendo duelo, emotividad en esta prueba GTO de este Miami Grand Prix edición 1986. Ahora que vuelvan a pasar frente al palco de transmisiones, vamos a empezar a cronometrar mientras ven ahí la tarjeta postal para las admiradoras de Scott Pruitt. Con su carro número 50 de Roseville, California. Siguiendo muy de cerca, líder Willie T. Reeves, de San José también de California. Con su carro número 77. Ahí está ya Jack Baldwin en tercer lugar con el número 76. Algo le pasó a Tommy Riggins que se ha empezado a rezagar súbita y rápidamente. Así que ya Baldwin está en tercer lugar y Tommy Riggins empieza a quedarse atrás. Ya lo traía muy presionado Elliot Forbes Robinson. Aparentemente cuarto lugar en donde pueden ver precisamente a Tommy Riggins, que es el número 4. Y como lo persiguen, pero muy de cerca Elliot Forbes Robinson. Y es aquí donde realmente se está librando una muy cerrada batalla. Esta es una de las curvas más peligrosas. Y observan ustedes este carro número 5, que pertenece a Elliot Forbes Robinson de Denver, North Carolina. Es un Firebird. Y el otro que está involucrado en esa lucha es Bruce Jenner. Bruce Jenner, el olímpico, el actor de cine. El buen mozo que toda la chica percibe aquí en este impresionante escenario. Gran cantidad de público aquí en este Miami. Gran premio. 1986. Decathlonista Bruce Jenner. Pero no, no se va a bajar del... Diego Montoya con el número 11. Está sufriendo un desperfecto y lo tenemos en pantalla porque era el latino mejor clasificado a Diego Montoya. Y pues obviamente fue perdiendo algo de ventaja, pero no mucho. Y luego pues en tercer puesto viene Jack Baldwin con el número 76. Él sí ya rezagándose bastante más. Tommy Riggins mantiene el cuarto lugar. Y Bruce Jenner está en quinto. Bueno, aquí tenemos un promedio de velocidad bastante bajo. 58. Esta competencia en esta categoría GTO lo ha ganado en el año 19. De Orange, California. Carro número 98. Manezca un Zélica Turbo. Es 78 o 73, ¿verdad? Es el auto número 73. Está echando humo. Es de Carlos Migoya. Es un Camaro. Y pues rápidamente le están levantando ahí el toldo. Goya de Miami, Florida. Con un poderoso Camaro. Prácticamente fuera de competencia. Hay bandera amarilla en el circuito. En este gran premio de Miami. Edición Mala. Estaba jugando muy duro con el Dennis Ossi y el Toyota. El Toyota vino con damage metal. Estoy supongo que se juntaron y Diego damageó la suspensión o algo en el carro. Pero él estaba jugando una gran carrera. Y el Toyota se cayó antes de esta semana. Estoy de aficionado. Creo que probablemente no era como un hombre como Diego. Pero el mundo se cayó antes de estar en esa moto. Quiero haber un poco de desafío. A otro producto, otro producto. ¿Vocie podrás ser capaz de detrás de eso? Creo que Scott drove de mí ayer. Creo que sí. Llego lo he enseñó a lo mejor. No, creo que estará bien. Muñoz es un muy buen driver. He ha hecho un buen deprimido. He ha hecho un buen deprimido. Este es un buen deprimido. Este deprimido se ha estado muy dominado por Ford. so far you think this is a tendency is going to continue throughout the year like it has a past couple of years oh I don't know Chevrolet is working pretty hard to catch it up I think they'll get close to us that 76 cars running real good today and they're getting there but they got to work it out for me thank you very much pues ahí tenemos lo que si lozada como se agitaba la bandera verde el carro y si ya hizo su entrada a la zona de garajes y estamos corriendo de nuevo se apretó por supuesto los primeros lugares aquí pueden ver a scott pruitt muy pegado a willy t-rebs producto claro de la bandera amarilla y vamos a ver si cambian las condiciones de los automóviles al luego los motores no les gusta esta media velocidad o velocidad reducida que tienen que sujetarse cuando están en bandera amarilla y luego cuando regresan como que ya no responden igual así que las condiciones pueden cambiar mucho estamos presenciando un verdadero duelo entre willy t-rebs con el número 77 y el número 2 scott pruitt con el número 50 lo sigue repetimos con el tercer lugar jack baldwin y jenner con el número 7 el olímpico norteamericano es muy obvio que el mustang de pruitt y el thunderbird de willy t-rebs andan mucho más rápido que el resto de los competidores miren en qué cuestión de segundos y ya le sacaron estos dos tremenda ventaja a jack baldwin que viene muy atrás en el tercer lugar no es para tanto iban después muy pegados en el momento que se aplicó la bandera verde no han dado ni siquiera una vuelta completa a la pista y ya le sacaron muchísimas ventajas de jack baldwin esta carrera se va a decidir entre rips y pruitt no creo que nadie más les pueda dar pelear persiste el duelo y dos por adelante el foro el thunderbird de willy t-rebs con el número 77 y el ford mustang número 50 de scott pruitt de russell california los dos son californianos de la impresión de que ya está buscando francamente el rebase parece que está tirándose a fondo porque el tiempo pasa recuerden como les decíamos al principio no importan las banderas amarillas que haya en la competencia esta prueba dura 45 minutos a como vayan se descuenta el tiempo en el cronómetro si es que tienen bandera amarilla no el tiempo sigue corriendo así que no creo que estamos ya muy lejos del final de la prueba de russell california ahí se tiraba scott pruitt al rebase pero el acelerón de willy t-rebs le impidió poder hacerlo en esa recta aquí están en la zona más propicia para el rebase está pasando la chicana y ahí podría existir la posibilidad de un rebase pero claro la potencia que el thunderbird de willy t-rebs lo impide pero pues ahí están y trata de impedir impide consigue eliminar la carga poderosa que le lanzaba scott pruitt aquí van a estar trenzados en una batalla poder al lado se dio el trompo salió humo por todos lados pero pues parece que ya lo regresaron a la pista a londonio así que no fue nada grave aquí están tratando de que le abran un espacio yo no sé si para el lugar pegados willy t-rebs y atrás de él scott pruitt obviamente no están interfiriendo no hay bandera amarilla porque no están interfiriendo los accidentados con la pista así que la bandera amarilla no ha salido y siguen trenzados en su batalla por el primer lugar willy t-rebs y scott pruitt que de manera de batallar amigos repetimos en primer lugar con el 77 willy t-rebs en el segundo con el 1.50 scott pruitt hacemos una presa regresamos inmediatamente apenas a milímetros atrás de él scott pruitt pero no ha cambiado esa posición aquí los tiene queda minuto y medio escasamente en la competencia y por eso es que scott pruitt está poniendo todo lo que tiene toda la potencia de su mustang está en este momento siendo invertida para tratar de rebasar a willy t-rebs lo podrá hacer ese es una interrogante que no se despejará sino hasta que termine la prueba así es su ahora o nunca solamente un minuto para que finalice esta carrera categoría gto sigue adelante willy t-rebs muy cerca muy cerca scott pruitt con el número 50 ahí rebasaron la chicana y claro estos rebasados estos rezagados perdón que tienen que rebasar pues son ventaja para willy t-rebs porque le dan unos metros le dan unos metros más de espacio de colchón para tratar de dominar que andaba saliéndose de la pista por un lado en su ansia de hacer el rebase pero no encuentra el hueco tony sale a relucir la pericia de willy t-rebs el ganador de la prueba del año pasado en este gran premio de miami ahora en esta edición 1986 miren ustedes qué manera de correr y allá va de nuevo intentando rebase por el lado exterior pero nada willy t-rebs lo vuelve a dominar en base una acelerón miren qué forma de cerrarse ahí de willy t-rebs para impedir que le hagan el rebase aquí viene de nuevo intentando por dentro pero nada tuvo que rezagarse de nuevo scott pruitt que final de prueba estamos o bien en la última vuelta y si no en la penúltima allá va de nuevo pruitt intentando rebase por dentro y lo llevó scott pruitt es el nuevo líder scott pruitt pericia de piloto aquí scott pruitt de roswell california se pone en primer lugar cuando está prácticamente finalizando esta carrera tenía la potencia era obvio que pruitt tenía la potencia mayor en los últimos metros de la carrera se llevó por dentro a willy t-rebs y ahora está en la última vuelta willy t-rebs enviste y le da a pruitt y los dos líderes sufren un accidente y allá va willy t-rebs enderezando para poder regresar a la pista esto es algo insólito los dos líderes en un accidente increíble jack Baldwin toma ventaja carro número 76 que estaba en tercer lugar la potencia era obvio que pruitt tenía la potencia mayor en los últimos metros de la carrera se llevó por dentro a willy t-rebs y ahora está en la última vuelta willy t-rebs enviste y le da a pruitt y los dos líderes sufren un accidente y allá va willy t-rebs enderezando para poder regresar a la pista esto es algo insólito los dos líderes en un accidente increíble jack Baldwin toma ventaja carro número 76 que estaba en tercer lugar aprovechando de las circunstancias cuando está prácticamente finalizando esta carrera amigos categoría gto gran prix 1986 esto va a levantar una controversia tremenda quien el gran premio de miami y está la bandera cuadros jack baldwin es el ganador en la última vuelta jack baldwin ganó esta carrera y vamos a ver el accidente de nuevo porque aquí se escribió la historia pueden ver embarrado sobre las llantas de protección el auto de scott pruitt el mustang y esto esto le costó a la ford a la compañía grande porque los dos autos eran ford tanto el mustang como el thunderbird y allá va furioso scott pruitt y willy t-rebs inexplicable cómo se produjo ese percance la competencia ganó el pontio firebird de elliot de jack baldwin es un cero de camaro perdón es el ganador de las pruebas miren ustedes aquí tenemos la repetición miren ustedes lo que sucede buscaba rebasar el pase y bueno willy t-rebs embistió embistió prácticamente a scott pruitt y aquí va de protesta jorge no se decidió willy t-rebs por dónde hacer el rebase no supo en el último instante si hacerlo por dentro hacerlo por fuera en la indecisión se le fue encima al auto de scott pruitt lo embistió y lo embarró contra la pared y así eliminó de cualquier posibilidad aquí en las pistas del amigos el ganador con el número 76 con el número 76 repetimos el ganador en su automóvil con número 77 finalmente willy t-rebs ahí está jack baldwin el ganador de la prueba en su número 77 lo están recibiendo en su garage y nos vamos con jesse losada y aquí está jack baldwin el ganador boy what a incredible finish there i'll tell you it really was incredible i saw those two guys tangled up in that turn i couldn't believe it this has got to be one of the greatest moments of my race of career you know it's the first time out with the chevrolet and we're trying to get our get everything together and uh so we can be a a real threat to the you know to the circuit and uh it's beautiful we were having car was running good we were um you know we were maintaining a a position that we knew we could run for now that was good i'd like to say thanks to chevrolet and general motors good year my team the peerless racing team my crew chief and all the people in my crew for doing a fabulous job ten days ago this car was completely down stripped to nothing and there's no pain what happened with willie and uh gregor i did not see what happened i came up on it just after it happened and my brad had called me and told me the flag was out so i knew at that point that hey this could be it thank you very much and good luck thank you two years in a row not bad not bad at all well very good there is exactly what was the winner then Tommy Riggins then Robinson Bruce Jenner in fourth and Willie T Reeves in fifth and in the Mustang you don't have much access to a a clear monitor but the truth is that in the screen Tony you will agree with me the culpa appeared Willie T Reeves in Camaro that is the winner of this test this category GTO in this grand prix Miami 1986 total 26 laps well here in the torre of transmission let's go on we are officially informed the authorities of IMSA the international motorsports association that Willie T Reeves entered in fourth place osea intercambian lugares Willie T Reeves queda in fourth Bruce Jenner baja a disfrutar just in this moment ganando el primer lugar en esta competencia GTO se gana el trofeo y aquí en el círculo de la victoria del grand premio de Miami yo creo que dos mustangs dos four estaban prácticamente eran los ganadores de la prueba Scott Pruitt que había rebasado había pasado en gran forma espectacular a Willie T Reeves por atrás por Willie T Reeves el carro cincuenta difícil y no la estaba tomando muy bien Scott Pruitt esa es la verdad eso es lo que queda de capital del sol de los Estados Unidos de americano world champion